¿Qué onda si yo empezara todos mis videos así? Como entrando, entrando ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo están? ¿Cuándo están? ¿No saben lo que me pasó? ¿Vieron esta camiseta? Que está increíble, by the way, está muy hermosa Me la prestó Nicolás, mi guacho Me dijo te presto esta camiseta Para que la uses Y me fui de su casa, hice una cuadra Con la camiseta puesta Hice una cuadra, es de Racing Una cuadra hice Voy a la parada del Bondi Y hay un señor en la parada del Bondi que me dice Eh, Racing, la KD, bla 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 Que se yo, amigo, te quiero regalar algo Y yo digo, no, la puta madre ¿Cómo le explico a este señor que yo no sé No sé nada de fútbol Y menos específicamente de Racing? Le digo, ¿de verdad? ¿A qué me vas a regalar? Estaba muy ilusionado el señor No me parece, es tan difícil encontrar Hinchas de Racing, ¿por qué el señor estaba tan emocionado Por verme? Bueno, el chabón estaba muy Contento y me dijo Te voy a regalar algo, que se yo Yo estaba como, no hace falta Ahí viene el Bondi, no sé No le quería decir Señor, conmigo no Pero, bueno, no le quise decir Y saca esto Racing fiel a una ilusión Le digo, ¿estás seguro? ¿Me querés dar esto? Sí, yo tengo un montón No te preocupes, yo quiero dártela Bueno, le di un abrazo Lo salvé Le dije, aguante Racing Y me fui a subir al Bondi Con mi nuevo trapo, loco Lo puedo colgar por ahí Gracias señor de Racing De la parada del Bondi No sé, quizás ahora soy de Racing O sea, yo soy hincha de Atlético de Rafaela El equipo de mi ciudad Uno de los equipos de mi ciudad Pero el equipo más relevante Que es el único equipo de fútbol Del cual me senté a ver un partido real Tipo, puse Lo puse Tipo, hice que mi televisor Tenga puesto un partido Mientras el partido sucedía O sea, para mí es un montón todo eso Una vez incluso tuiteé En mayúsculas Enojado de que había hecho un gol El otro equipo Bueno, en fin Soy hincha de ese equipo Y también me considero hincha De Argentinos Juniors No sé si hincha Simpatizante Porque es el equipo de mi barrio En el que vivo ahora Paternal Pero ahora quizás también soy hincha de Racing Tipo, porque tengo una anécdota Muy hermosa Y además fui a la cancha de Racing El año pasado ¿Se acuerdan? Lo blogueé Nada Quizás soy un poco de Racing Ahora oficialmente Pero lo más extraño Es que yo conté esta historia De la parada del Bondi En Twitter Y se hizo medio viral Porque yo cada vez que conto Una pelotudez En Twitter Se hace medio viral Ahora, si les digo Che, hice algo productivo con mi vida Consúmanlo No se hace tan viral Igual esas son las reglas del juego Siempre sabemos que es así Conté esta historia Y empecé a ver que Muchos de los retuits De los retuits citados Era gente enojada Frustrada Diciendo cómo puede ser Que este chabón Que no entiende nada de Racing Le prestaron este camisetón Este camiseta Que se yo Que la camiseta No puede ser esa camiseta La quiero conseguir Cuestión que me puse a investigar Y resulta que esta camiseta Que me prestó Nico Que tampoco él tenía mucha idea Vale mucha plata Y es muy difícil de conseguir Y es muy codiciada Por los hinchas de Racing Así que la avisé a Nico Y probablemente la ponga en venta Así que esta es la última vez Que me la voy a poner Me la pongo para este video Y después la voy a guardar Muy bien Para que después Nico La pueda vender ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Lunes se escribe con L De Litchy ¿Sabía usted Señor, señora, señores Que está viendo este video Que todos los lunes de 2024 Va a haber un video de Litchy En este canal de YouTube? ¿Lo sabes ahora? No me sé ninguna canción de Racing Quiero cantar una canción de Racing Soy de la calle No, una que diga No, yo cuando fui a la cancha A cantar una que decía Bueno La cuestión es la siguiente ¿Saben a dónde estoy yendo ahora? En un rato Me pasan a buscar Hoy es el cumpleaños de 15 De una persona Se llama Zoe Y una de las cosas Que va a pasar en su fiesta Que es una fiesta Que es toda la tarde de este domingo Hoy es domingo Estoy filmando esto Lo que va a pasar Es que yo voy a dar un show A manera de sorpresa En el cumpleaños de Zoe Zoe es una persona Que escucha mi música Y me sigue Y Zoe no sabe Que yo voy a ir Nada a eso Me da un poco de cosa Esto de que sea sorpresa O sea, me encanta ir a tocar No es la primera vez Que voy a tocar Que me convocan Para ir a tocar un cumpleaños Pero esta es sorpresa Tampoco es la primera vez Que es sorpresa Siempre salió bien Pero siempre me da la cosa De decir ¿Qué tal si Zoe Ya me superó? Si su padre no sabe Que ya no escucha Lichi Zoe Ahora escucha Evanescence Y yo voy de sorpresa Y a Zoe no le encanta Que yo vaya Yo sé que no va a pasar eso Es más Voy a grabar ahora Y les voy a mostrar Las imágenes Es una especie de examen oral La más difícil La más difícil La que es en inglés Cuando salió era mi cobertor Y después salió MKMI Early morning Who if you try Bleachy Oh Ustedes no lo vieron Pero lo acabo de matar Con una No Está vivo Pero está todo roto O sea Sigue vivo Pero está todo roto Pobre Perdón amigo No era mi intención Que tengas una muerte Del tipo lenta Vamos a matarlo rápido Para que deje de sufrir No Juliado ¿Qué te hace el Lisiado Si después Bueno No está más Uy tengo que limpiar eso Saben que Las personas que hacemos música Tenemos una cosa Que se llama Sadaik Sadaik es Sociedad de autores Sociedad de autores O sindicato No No Sociedad de autores Y compositores No Sadaik Sociedad argentina De autores Y compositores De música Eso Esa es la identidad Que le paga a los músicos Que en realidad No a los músicos Sino a los autores De la música Los compositores Les paga Cuando su música Es usada En un determinado contexto Por ejemplo Cuando yo mismo Toco mis canciones En un recital Esa música Está siendo usada Música que yo creé Y compuse Entonces recibo un dinero Que es medio raro Porque es un dinero Que sale de un impuesto Que pago yo mismo Cuando hago un recital O algo así Es medio extraño Pero bueno Lo que les puedo contar Que es muy loco Es que a mí me llega Cuando me llega el dinero Que es cada cuatro meses Si no me equivoco Me llega el dinero De las veces Que mi música sonó en lugares Y la mayoría de las veces Sonó en recitales de Lichi Más que nada O en recitales de otra banda Que hizo un cover mío Que eso bueno Pasa a veces O cuando suena en la radio O cuando suena En un programa de televisión Que creo que nunca sonó En un programa de televisión Pero si sonara Cuestión que me llega Una lista Que nadie lee esa lista Porque los músicos ¿Para qué se van a poner a leer eso? Pero bueno Yo a mí me encanta Ponerme a leer ¿Por qué estoy ganando dinero? ¿Y cuánto dinero estoy ganando por eso? Muchas veces no entiendo bien De dónde viene el dinero Por ejemplo dice Acá dice Recibí 17 pesos con 71 centavos Soy millonaria Porque la canción Resistir sonó en España En algún contexto Que desconozco 17 pesos El 1 de enero de 2023 Pasó algo en España Con mi canción Resistir Algo no tan grande Porque yo gané 17 pesos Bueno y así Pero hay uno que me llega Todas las veces que cobro En la planilla está Todas las veces 14 centavos Siempre Siempre Estos 14 centavos De no sé qué pasa en Bélgica Dice País Bélgica Canción Sequía Mi canción Sequía Pasa algo en Bélgica Todo el año Todo el tiempo Que hace que yo gane 14 centavos Gracias Bélgica Por el apoyo a mi canción Sequía No sé qué pasa Necesito averiguar Me encantaría saber qué pasa Hay una Que es una radio Que pasa Sequía Una vez por Mes Curiosidad como que El Yo hace unos meses Recibí por Whatsapp Un audio De Fito Paez Hablando de música Hace muy poquitos días Salió Una session Que a la vez es un EP Un EP grabado en vivo No sé cómo lo podemos decir Es un grupito Un puñado de canciones A mí me gusta decir así Es un puñado de canciones Que salió Bajo el nombre de Canción Donde yo Repaso algunas Canciones mías Canciones que yo ya había grabado Y yo ya había publicado Pero las Re hice Las actualice De alguna manera Yo quería que estas canciones Tengan una versión nueva 2024 Con las herramientas Que tengo ahora Con dos años de clase De canto más Con Con algunos arreglos distintos Musicales Y además Yo saqué un libro Hace unos meses Increíble porque lo saqué Literalmente hace Hace tres meses Salió mi libro Yo siento que fue hace Quince años Hace tres meses saqué un libro Y ese libro Es una novela Que va pasando por Algunos momentos de mi vida Y aparecen las canciones Como forma de Relatar la historia Entonces yo dije A propósito de haber sacado Ese libro Quiero reinterpretar Estas canciones Y ponerlas todas juntitas Y contar la historia del libro Con unas canciones La cuestión Es que yo tenía La idea fija en la cabeza Que no iba a dar el brazo A toser De que yo quería Que entre estas canciones Esté una canción Que no es mía Que no me pertenece Que es de Fito Paez Se llama La nave espacial Una canción de Fito Paez Que no es de las más conocidas Ni siquiera es de uno De los discos más conocidos Es una canción Que a mí me encanta Y me gustó mucho Me acompañó En un momento determinado De mi vida Entonces yo dije Quiero que Quiero tocar yo esta canción Quiero grabarla yo Entre las otras mías Porque para mí Todas juntas estas canciones Cuentan algo Y la canción de Fito Tiene que estar ahí en el medio ¿Qué pasa? Para uno grabar una canción De otro artista Tiene que pedirle permiso A ese artista Cosa que Nadie hace O sea Hay muchos covers En Spotify Que nadie pidió permiso Y están ahí No importa Pero bueno Yo quería hacer las cosas bien Afortunadamente No estoy a seis Personas de distancia De Fito Paez Estoy a mucho menos de seis Estoy a una Entonces le pregunté a esa una Che ¿Le podemos preguntar a Fito Paez Si yo puedo hacer esa canción? Entonces le escribí a Fito Y le conté de mi libro Yo no lo quería molestar mucho Le conté así rápido Che mirá Voy a grabar canciones Que tienen que ver con mi libro Quiero que esté la tuya ¿Me dejas? En fin Fito me respondió Con un audio de Whatsapp Me respondió con su voz Dale Lichi La música que vos quieras Bueno el audio está entero En la session Pueden escuchar el audio entero De Fito Paez Y entonces grabamos Grabamos Hicimos una sesión En un estudio hermoso Que se llama Estudio Altillo Quedan caseros Acá en Buenos Aires Portarse bien Toma tres Ah de una No pero lo escuchaba Impresionante Muy bueno El sistema tiene que ser equitativo Para con las mujeres Ay que pesado Si que está diciendo Que quiere sacar el ministerio de la mujer Si comina ¿Qué dijiste? Que no fueron 30 mil Es re pop esto Hace un montón que está hasta agua acá Está toda caliente No fue la única cosa musical que lancé en diciembre Yo les dije En diciembre voy a lanzar tres cosas musicales Muy distintas entre sí Y fue cierto Una fue ese grupito de canciones revitalizadas en vivo Otra fue una cosa que me pasó increíble Yo estoy muy agradecido con que la vida me dé Tantas aventuras divertidas Que a veces no termino de procesar una Que ya estoy en la siguiente aventura Una aventura que me dio la vida en diciembre Fue grabar una canción Con una de mis idolas de la infancia Daniel Herrero Un poquito de flashback Porque yo sé que ustedes Muchos de ustedes tienen No sé 15 años Algunos tienen 30 Algunos tienen 40 Algunos tienen 60 Y se acuerdan Pero los que tienen 15 no la conocen A Daniel Herrero Quizás Quizás sí Daniel Herrero En los inicios de los 2000 Era una joven cantautora Que con solo 15 años Sacó su primer disco Ese disco tenía una canción Llamada Solo tus canciones Que fue un hit Solo tus canciones Me pareces Cuestión que Antes de sacar su segundo disco Le ofrecieron un papel En una novela de Telefe Una de esas series de Telefe Que salen todos los días Típica novela argentina Tipo Donde hay un romance entre dos Y una traición Y alguien se embaraza Y alguien se muere Todas esas Se llamaba Costumbres Argentinas Y fue Yo no vi muchas de esas Pero fue la mejor Indiscutible Y transcurrían los 80 Es increíble Estaba recreado Era muy copada Realmente muy buena Y Daniel Herrero Era la protagonista Mujer Y Tomás Fonsi Era el protagonista varón Y eran Esos eran el romance De la serie No sé ¿Qué querés que te cuente? ¿Qué te dijo tu papá? No sé No me dijo nada No me quiso explicar No sé Nada La pegó aún más Daniel Herrero En ese contexto Si son mucho más famosa Y esa era la época En la que yo Con 10 años de edad Escuchaba su música Y veía la serie Y me encantaba Daniel Herrero Y en un momento Salió su segundo disco Llamado No voy a mentirte Y bueno Yo era un niño No tenía dinero Para comprar cosas Pero sucedió Que un verano Nos fuimos de vacaciones Con mi familia A no sé dónde Y vimos Que Sprite O 7up Lanzó una promoción Con Musimundo La promoción era Un delirio Escuchen esto Porque hoy en día No podría existir esto Juntabas 20 tapitas Verdes De la gaseosa Las llevabas a Musimundo Y te daban un CD Que vos elijas En realidad no Tenías que elegir Entre 20 o 30 CDs Y uno de esos CDs Que estaba ahí Era el nuevo Daniel Herrero Yo quería ese CD Entonces ordené A mi familia Que solo tomaran 7up Durante una semana Nuestro viaje A la Creo que fue A la playa En ese viaje Solamente se tomó 7up Encima No era cualquier botellita Tipo creo que eran las grandes Había que tomar Muchas 7up grande Y como en Rafaela No había local de Musimundo Cuando volvimos de la playa Tuve que Mandarlas Tipo enviarlas En un Por correo A un lugar A una dirección Mandé las 20 tapitas Un mes más tarde Tipo tardó un montón Me llega a mi casa El CD Daniel Herrero Y fue un CD Que escuché muchísimo Uno de mis primeros CDs Por un lado Nada lo escuché un montón Había una canción Que era mi favorita Se llamaba Noche de Verano Que nunca la olvidé Cuestión que después Pasó un tiempo Y nada No es que lo fui olvidando Pero uno Viste cuando Pasas de la primaria A la secundaria Tus gustos musicales Cambian un montón Entonces yo descubrí Let's Open in Pink Floyd Y bueno Daniel Herrero Quedó un poco en segundo plano Pero siempre le tuve Mucho cariño Obviamente Me encanta Ese disco sobre todo Cada tanto Tengo un momento de nostalgia Y lo pongo Y lo pongo entero Y lo escucho todo Y me lo canto todo Cuestión que Me convoca Una marca Hace unas semanas Una marca de ropa Llamada Limay Me dice ¿Querés participar de la ocasión? La ocasión Es una serie de covers Artistas van Al local de Limay Graban un cover Que les guste mucho Y a mi se me ocurrió Que sería muy hermoso Grabar una canción La canción De Daniel Herrero Y la gente de Limay Me retrucó O sea Yo les dije Quiero retruco Y ellos me dijeron Quiero retruco Y me dijeron Bueno ¿Qué tal si viene Daniel Herrero A cantarla con vos? Y sucedió eso Entonces mi Paso por la ocasión No solamente Es un cover De Daniel Herrero Sino que es un cover De Daniel Herrero Con Daniel Herrero ahí O sea que pude conocerla Pude cantar su hit Con ella Y fue muy hermoso Y estuvimos ahí Y ella es un hada Es una persona muy buena Muy dulce Muy amorosa Que encima le dije Che te tengo que decir Yo cuando era chiquito Tenía dos CDs El de Hanson Y el de Daniel Herrero Y yo veía tu programa Y bla 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 Y le dije Y mi canción favorita Era Noche de Verano Bla 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 Y se lo dije Y ella es muy un amor Y ella me dijo Que había visto videos míos Y hablamos ahí un rato Y grabamos la canción La canción El video ya salió Está hermoso ahí En el canal de Limay Y en un momento Estábamos hablando Y me dice Che Teniendo en cuenta Que estamos grabando Esta versión Porque yo hice una Yo reversioné su canción Para lo de Limay Y me dice Che Me gusta mucho Esta versión acústica De la canción ¿Por qué no venís A mi show En el Roxy A tocarla conmigo? Wow Picó acá Picó acá Y golpeó en esta lata Bueno En fin Encima me dijo Me dijo algo así como ¿Te animás? Y yo como Obvio que me animo ¿Qué me preguntas si me animo? Obvio Y en un momento Estábamos Como esperando Que las cámaras Empiecen a filmar Yo tenía la guitarra Y me pongo a tocar Noche de Verano Y ella se pone a cantarla conmigo Y yo dije Qué psicodélico Esto que está pasando En este momento Y me dice ¿Por qué no hacemos esta también? Digo ¿Cómo también? O sea Si venís a mi show En el Roxy Subís Cantamos Solo tus canciones Versión Lichi Y Noche de Verano Que no la toco hace un montón de años Me dice Y a la gente le va a encantar Que lo toquemos Que encima fue re loco Porque como que enganchamos las dos Y cuando yo empecé a tocar La segunda La canción Esta noche de verano El público enloqueció Porque Claro Como ella me había dicho Hacía mucho tiempo Que ya no la tocaba en vivo Y no la tocaba en vivo Y no la tocaba en vivo Y después se va Y yo me acerqué al micrófono cuando terminó y les dije bueno gracias por invitarme y quiero decirles que acabo de tocar mi canción favorita de Daniel Herrero con Daniel Herrero Otra cosa que pasó en diciembre respecto a lanzamientos musicales es que yo saqué un temita para bailar en el boliche Tengo un amigo de la escuela, un amigo de la escuela literal, es un amigo de Rafaela de mi ciudad Que se vino a vivir a Buenos Aires y con el tiempo se hizo muy conocido Yo quizás si no fuese su amigo no me hubiese enterado que él existía Pero en la burbuja de la música electrónica, la música tecno, él es conocido, se llama Zone 7 Y es muy loco porque fuimos a la misma escuela y a la misma ciudad y ahora venimos a Buenos Aires a triunfar Porque Rafaela Representing, él sacó música, él sacó discos, él es DJ de música tecno Tec, tec, creo que se llama Tec House, no estoy seguro de lo que estoy diciendo La música que hace él, que esto es tipo Perdón la ignorancia, si hay alguien que sabe de música electrónica acá me quiere matar en este momento Pero bueno, uno no puede saber todos los temas, sobre todo las cosas Yo sé esas son las cosas que sé yo y me interpelan a mí Y la música electrónica es algo de otro palo para mí Él hace esa música que hace Y me dijo yo tengo música lanzada, tengo qué sé yo Pero no tengo, me dice, una canción No tengo música que dure tres minutos y haya una persona que canta y tengo un estribillo No tengo una música así Y quiero empezar a hacer música así, me dice Entonces me cuenta que ideó un proyecto llamado Zone 7 Club Donde va a ir lanzando canciones con músicos invitados Y me dice, querés ser el primero de ellos Y yo le dije, sí, sí quiero, quiero ser él, el primero de ellos Entonces fui un día a su casa, fui varios días a su casa Y empezamos a construir nuestra, esta posible canción Que combine sus ruiditos electrónicos Con mi música analógica de cuerdas de guitarra De hecho llevé esta guitarra Y empezamos a combinar lo mío con lo suyo Para ver qué podíamos lograr Y logramos una canción muy divertida Llamada Agua Fresca Que también fue una cosa que lancé en diciembre Diciembre que te llené de música Y tiene un videoclip muy divertido Donde saltamos y rodamos en el pasto Que fue grabado un día de muchísimo calor En no sé dónde Y encima fue grabado como en abril No sé, hace un montón de tiempo que estaba grabado eso Preparado, listo para salir Bueno, hoy me van a acompañar Es muy temprano, es muy temprano, es muy temprano Me siento que me desperté para ir a la escuela Y me puse el uniforme Este es el uniforme de la escuela Pero en realidad es el uniforme de ser lichi en lugares Hoy tengo que ir a ser lichi a un lugar Chicos, viste cuando le decís a alguien Che, disculpa, mi casa está desordenada, perdón Si alguien entrara a mi casa ahora Más que perdón le diría No entres, no vas a entrar Tipo, está todo revoloteado de ropa La ropa está toda revoloteada El living también tiene ropa revoloteada Nuevo concepto Estos son toallas colgadas de las puertas Y hay, allá hay una media por ejemplo Dos medias Latas de gaseosa ¿Qué onda? Estoy en un blog Ese es 48 mil grados de calor y se cortó la luz Y capaz de comprar más de grado también 48 mil dos Ese es el papel higiénico salvador que nos seca la carita Esa es la toalla que nos da el... ¿Cómo se dice? La producción Él está Bueno, con Sanne hemos decidido llevarnos el papel a la parte de afuera Ah, tomaron una gran decisión Es una gran decisión Nos vamos a llevar el papel Es una gran decisión Porque hace mucho calor Ahí estamos Ahí es donde sucede el video Ahora les muestro Quiero agradecer a la producción Al bañero que me trajo un vaso de coca con hielo Gracias Vos tenías que agarrarlo así Ah, Evo Aprovechemos Para, aprovechá Eso tenías que hacer el perro Y puto en la guitarra puesta ¿Qué dijiste? Vaya una cuchara, agua fresca Bueno, justo hoy Es el día en que se cortó la luz En medio país Y por eso Este video está siendo filmado Gracias a ese robotito ¿Zone? ¿Dónde estás? ¿Zone? Por fin Para, para, para Él toma de anonino de verdad ¿Puedo decir esto en un video? Eh, no lo tomo más, boludo Tipo, esa vez que fui a mi casa Justo había comprado Pero Ok No estoy consumiendo anonino regularmente Bueno, ya terminamos Volvió la luz Y nos paramos en este exacto punto Que es el lugar donde da el aire acondicionado Que volvió la luz Y nada Ahora me pica todo Porque me tiré en el pasto Ya van a ver por qué Hay una parte que con Zone nos revolcamos en el pasto Y hacemos unos bebés Y saqué esa canción también Que me encanta mucho también Porque me gusta cuando Se me acerca un artista Y me, y me desafía A hacer algo muy distinto Yo jamás hubiese hecho una canción Que se parezca a esta Pero Me combiné con Zone Y nos fusionamos E hicimos esto Que creo que está muy bueno Y A la gente le ha gustado mucho Y bueno Así que de repente Está el tema con Daniel Herrero Está el tema con Zone 7 Y está la sello De 5 temitas hermosos Y bellos Toda la música nueva Que saqué en diciembre Todo eso ya lo pudieron escuchar por ahí ¿Te fijaste que hayas tocado El botón de suscribirse a este canal? ¿Así seguimos en contacto? Chequealo Doble chequealo Que estés suscribide Suscripte Yo les agradezco muchísimo Por haberme acompañado En este lunes Y nos vemos el próximo lunes Nos vemos todos los lunes De este año por lo menos Y más O sea No va a haber video solamente los lunes Pero los lunes es el día que sí El día que fijo Hay el video Todos los lunes Si hay otro video en la semana El jueves, el miércoles No sé Pero Pero el lunes hay video sí o sí ¿Te gustó? Chao Nos vemos la próxima Muchas gracias Adiós Adiós ¡Gracias!